la arena, este monstruo pronto quedará convertido en polvo. Durante millones de años, la Tierra quedará cubierta por un manto de calor sofocante, provocando una extinción en masa, incluso mayor que la que extinguirá a los dinosaurios. El futuro será de un mínimo grupo de supervivientes, pequeños y con la suficiente capacidad como para adaptarse a estos cambios. El Dicinodon continúa excavando bajo la tierra reseca. Esta pareja ha encontrado tubérculos vegetales que contienen suficiente agua y nutrientes como para sobrevivir unos cuantos meses. Tras millones de años, el clima vuelve a cambiar. Los reptiles son los primeros en recuperarse y repoblar este mundo deshabitado. El pequeño Dicinodon evoluciona hasta especies herbívoras más grandes y más fuertes. Parece que estos fuertes antepasados de los mamíferos dominarán la Tierra para siempre, pero en realidad están a punto de representar su último papel. Gracias por ver el video.